Hola, me llamo Momoka. Este nuevo canal está pensado para subir algunos gameplays de algunos videoconsolas, ya sean Xbox 360 o Playstation 3, incluso de la Wii si me lo permiten mis capturadores. Otra cosa hay que decir que la Playstation 3 se me murió hace 7 meses, así que se me murió por la luz amarilla. Así que hasta que no salga la Playstation 4 no puedo hacer gameplays. Pero bueno, por ahora os voy a conformar con el siguiente vídeo de Sony, así que venga. Gracias.